Muy buenas gente, soy Isaque Mostazo, bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy, siguiendo el curso de Tornado, vamos a empezar a hacer ya nuestras primeras prácticas. Como habéis visto, en los capítulos anteriores hemos estado viendo cada una de las herramientas que usamos en el torno. Bien, pues ya es hora de que empecemos a darle forma a nuestras maderas. Para ello, vamos a utilizar el trocito de madera que hemos estado utilizando en el comienzo de los capítulos de este curso. Es un trozo de madera muy fibrosa, os voy a secar un poquito para que os podáis apreciar la fibra de la vida. Esta madera, por lo tanto, no es la idónea para utilizarla en el torno, ya que nos va a costar un montón darle un buen acabado. Si bien es cierto que se puede conseguir, vamos a intentar dejar lo mejor posible con nuestras jubias y luego acabaremos con lijas. Para continuar con el curso, tenemos que aprender a hacer las dos formas básicas que se pueden hacer en el torno. Mucha gente os dirá que se puede hacer más, que si círculos, esferas, formas picudas... Bien, vamos a partir de la base más simple que existe cuando nos planteamos qué hacer en un torno. Son formas cóncavas y convexas, ya que una esfera no deja de ser una forma cóncava o convexa perfecta. Teniendo claro eso, que las dos formas básicas son la cóncava y la convexa, es mucho más fácil entender lo que queremos realizar. Normalmente, si vamos al torno sin un concepto fijo de lo que queremos realizar, por la general, no nos va a salir nada o nos va a salir algo que no nos va a gustar. Tenemos que intentar tener una idea mental de lo que buscamos o lo que vamos a realizar para tener un acabado aproximado. Nosotros, con esta pieza, vamos a realizar una forma básica, muy divertida de hacer, que es una copa. Para ello, yo los proyectos, por el general, los planteo de la siguiente forma. Vamos a liulentes, espero que os guste. Este será el plato de garras donde sujetaremos la pieza. Dejaremos un trocito de aproximadamente medio centímetro para poder cortar la pieza. Esta madera será desperdiciada. A partir de aquí, podremos empezar a dibujar nuestra pieza. Dibujaremos la base de la copa. Aproximadamente, le daremos unos 5 o 6 centímetros. Realizaremos una forma convexa. Y aquí, una forma cóncava. Posteriormente, con otra forma convexa, realizar nuestra copa. Normalmente, cuando vayáis al torno, con dibujar media parte será suficiente. Ya que la otra será exactamente igual. También, se podrían añadir unos aros prisioneros, ya que aquí habría madera suficiente para, a la hora que estuviéramos torneando, rebajar este trozo. Dejar aquí, este trozo de madera y quitarle el centro. O sea, quitándole este trozo y este ir respetando. El trozo de arriba nos dejaría un arenillo prisionero. Esta madera no es la idónea para realizar este proyecto. Lo haremos en unos siguientes vídeos. Ya que nos va a quedar bien y, como os digo, tenemos que ir poquito a poco. Pues como siempre, lo primero que tendremos que hacer es unir nuestro trozo de madera al torno. Para ello, utilizaremos el plato de garras. Lo fijaremos bien por todos los orificios que traiga nuestro plato de garras. En mi caso, trae dos. Pondremos la contrapunta para centrarlo. Una vez lo tengamos colocado, llevaremos las medidas del boceto a la pieza de madera. Aquí os muestro gráficamente hasta dónde llegaría nuestra broca. Y hasta dónde deberíamos hacer el taladro. Lo marcaremos también en la madera. Tía, recordaros que si no estáis suscritos al canal, es un buen momento para hacerlo. Nos ayudáis así a que sigamos creando contenido. Una vez tengamos la medida llevada en nuestra madera, colocaremos en nuestra contrapunta nuestra cabeza de taladro, la cual tiene incorporada un cono morse. Si estas herramientas no las tenéis, os dejaré en la descripción del vídeo donde podéis conseguirla. Bajaremos las revoluciones del torno al mínimo, o en torno entre las 500 y las 800 revoluciones. Y poco a poco, iremos introduciendo nuestra broca en la madera. Esto nos ayudará a hacer el vaciado. Pues el que vamos a realizar en el día de hoy va a ser un vaciado de testa, que es el más complicado que os vais a encontrar en el torno. Esta es la gubia de cañón que en el vídeo anterior no pudimos mostrar cómo funcionaba vaciando. Como todas las herramientas del torno, llevaremos apoyado el filo en la madera y abriremos un poco la cara de la gubia para que realice el corte. Esto está hecho a velocidad real, así veréis a qué velocidad se trabaja en el torno. Aquí os muestro cómo no va a cortar si no abro la cara. Ahora, girando un poco, ya realizo el corte. Y tenéis que apreciar que yo no corro. También podéis utilizar para este tipo de vaciado un raspador. Este es realizado con un cincel. Y como estáis viendo, se maneja de manera que simula un compás, siendo el punto de apoyo nuestro apoyo a herramientas. Esta herramienta es muy útil y muy efectiva. Vacía mucha madera en muy poco tiempo. Si bien, en este tipo de vaciados, al más mínimo enganchón, por forzar la pieza, tendríamos que recolocar nuestra pieza de madera en el plato de garras. Yo os recomiendo que utilicéis para este tipo de vaciados las cuchillas de carburo. Cortan muy bien, van muy rápido y, si no tenemos prisa, no tendremos muchos enganchones. Esta pieza, cuando llegué al fondo, me di cuenta que tenía una parte podrida. Por lo cual, me fui al tallo de la copa para averiguar hasta dónde llegaba esa parte inestable. Para ello, buscaremos con nuestro segador hasta dónde puede llegar nuestro problema. También podemos utilizar el formón oblicuo, como ya os enseñé en vídeos anteriores, y os muestro aquí una pequeña manera de cómo hacerlo. Acordaros de presentar el formón de manera inclinada y, poco a poco, tiraremos de la parte de atrás del manco, levantando el mismo. Ahora, volveremos con nuestro segador, pues ya se empieza a apreciar hasta dónde llega el problema. Una vez tengamos localizado y viendo que el tallo va a tener que ser un poquito más ancho de lo esperado, podremos darle forma a nuestra copa. Ya que no hemos venido a la parte de fuera y el apoyo a herramientas está colocado, le daremos forma a esta. Para ello, utilizaremos la copia de perfilar, aunque se puede utilizar cualquier herramienta que hayas enseñado en capítulos anteriores. Intentaremos que los cortes sean continuos y suaves, para evitar marcas de herramientas. Tendremos que aprovechar de la misma manera cada corte que realicemos, para no dar pasadas innecesarias. Una vez tengamos la preforma realizada, podemos quitar estas marcas con una gubia de cañón con un afilado de finger knife. Para ello, enfrentaremos el filo con la cara de la gubia totalmente cerrada hacia la pieza. Y con ligeros movimientos de arriba a abajo, iremos realizando cortes de acabado. Como veis, el interior de la pieza está todavía en bruto. Como la madera esta es súper fibrosa, y no me fío mucho de ella, ya que la noto muy inestable, vamos a hacer el vaciado, o mejor dicho, vamos a terminarlo con la cuchilla de carburo de tungusteno. Para ello, lo vamos a hacer de manera muy lenta. Como veis, voy presionando ligeramente la pared, notando la vibración que produce en la pieza. Aproximadamente tendrá unos 4 milímetros la pared de la copa. En esa parte es la que mencionaba al principio, que se empieza a producir la inestabilidad. Así que no nos podemos arriesgar más para no perder la pieza. A mi me gusta, para acabar, hacer pasadas con el formón. Si bien, si no tenéis mucha práctica, tenéis que tener mucho cuidado, o como os acabáis de ver, tenemos muy poca pared, y al más mínimo en ganchón, habréis arruinado vuestro trabajo. El acabado que da el formón, seguramente sea el mejor que podemos dar, con cualquiera de nuestras gubias. A mi, particularmente, es una de las herramientas que más disfruto. Una vez tengamos prácticamente la copa diseñada, nos iremos a la base, y seguiremos con el boceto inicial, haciendo las pequeñas formas cóncavas que hablábamos al principio. Una vez tengamos nuestro diseño realizado, tendremos que pasar lijas de diferentes granos, empezando por grano 80, 100, 120, 180, 240 y 320. Para la mayoría de las piezas, eso será suficiente. Aquí os enseño uno de los acabados profesionales que os enseñaré a realizar en el siguiente vídeo. Esto se llama pasta abrasiva. Se da una abundante capa a mano, con el torno apagado, para posteriormente encenderlo y con un papel retirar el sobrante. A mi, particularmente, me gusta hacer esto dos veces. La segunda, incluso más generosa que la primera. Ahí, en el tallo de la copa, ya estáis viendo la debilidad de la que hablábamos. Pero lejos de estropearla, creo que la ha embellecido muchísimo. Una vez que acabemos con nuestra pasta abrasiva, pasaremos al pulimento de fricción. Este pulimento realza mucho el brillo, aunque como estáis viendo, ya luce espectacular la pieza. Este pulimento se compone de unos ingredientes que os diré en el siguiente vídeo. Así que os recuerdo suscribiros para no perderoslo. Para utilizar el pulimento, tendremos que poner el torno a máximas revoluciones. Necesitamos que genere un poquito de calor para que la pieza alcance su brillo. Bueno, ya hemos acabado el proyecto de hoy. Para la parte de abajo, le hemos cortado el trocito de madera que queda con el cúter que nos regaló nuestro amigo Carlos, de la marca Ratio, de Frateria Giovanni, que estoy muy agradecido porque corta fenomenal. Y hemos acabado con el mismo acabado que la parte de arriba. Primero hemos dejado un poquito de pasta abrasiva y luego pulimento de fricción. En el siguiente vídeo os voy a enseñar cómo se hacen esos dos acabados. Son acabados profesionales para la madera. La mayoría de los torneros son los que utilizamos y la receta ya os quitaré cuál es en el siguiente vídeo. Como veis, el proyecto y el acabado es prácticamente idéntico. Con una salvo o con un pequeño matiz. Aquí es un poquito más fino la base, pero en mi caso la madera trae una vía de acceso o en el duramen venía ya podrido, que lejos de estropear la pieza no la ha adornado muchísimo. También nos hemos obligado a que cuando estábamos vaciando la parte de dentro no quería arriesgar la estabilidad de la misma y la he dejado aquí abajo como medio centímetro. Es muy fina toda la pieza, salvo en la parte del fondo que deja un medio centímetro para que coja estabilidad, ya que esta parte no la debilita mucho. El acabado es espectacular. Una madera pasmada que realmente no sé qué tipo es. Puede ser naranjo, pero ya os digo que no lo sé. Si me podéis ayudar me lo dejáis en comentarios. Y poquito más que decir. Gracias a todos porque ya somos más de 1000. Esperamos serlo a final de año y lo hemos conseguido en septiembre. Así que muchísimas gracias y antes nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!